Muchísimas gracias al doctor Silvesardo Cortés Villegas, con sus palabras. Vamos a de nuevo a llamar a la doctora María Álvarez Martínez, coordinadora de la Red de Biotecas Públicas de Cali, para que pasemos al homenaje al poeta José Zuleta Ortiz. La Secretaría de Cultura y Turismo, María Elena Quiñones Arceo, la Red de Biotecas Públicas y el Técimo Instituto Festival Internacional de Poesía de Cali, exaltan a José Zuleta, al poeta José Zuleta Ortiz, quien enalteció la crecida de la ciudad como director del Festival Internacional de Poesía de Cali durante 10 años. Santiago de Cali, 25 de agosto, El Obsequio de Pepe. Fue una idea de María Amparo Guerrero Rodríguez, un bellísimo separador, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, porque es una pieza de artesanía hermosísima, es una mariposa con un baño de oro, porque en esa mariposa va nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por la labor que él ha realizado durante 10 años como director del Festival. Y quiero decirles algo, en este tiempo, estoy en esta conmovida porque durante todo el tiempo que yo llevo como directora, ha estado aquí como una sombra protectora, cada que yo necesito alguna consulta, cada que se requiere algo siempre está aquí, o sea que él es un director que está por encima, protegiendo y ayudando. Un aplauso muy fuerte para vosotros. Bueno, yo estoy un poquito avergonzado por esto, porque yo no esperaba un homenaje, nunca había venido muchos homenajes del primero. Entonces, pues no sé mucho qué decir. Yo solamente quiero dar gracias a todas las personas que han estado durante 10 años ayudándome en esta quirotesca labor, como decía Luis Desgardo, de hacer un festival de policía en Caimán, que es una ciudad ebria, como dice mi amigo Gabriel Ruiz, que tampoco da para la policía. Yo quiero mencionar a personas que comenzaron a creer en esto, que de muy temprano nos apoyaron, cuando trabajábamos casi que gratuitamente, o muchos años lo hicimos así, a los miembros del grupo que se llamaba Jueves de Poesía, que también ayudaban en ese momento. Me recuerdo de Esperanza Morales, de Diego Lucheverry, después de Mónica Vivas, bueno, de tantas personas que trabajaban para el festival, a todas las personas que trabajan en la red de bibliotecas públicas, a Amparito Herrero, que ha sido una guerrera de este festival, a toda la gente que ha ayudado de una manera tan hermosa, tan conmovedora, a que todos los años tengamos la posibilidad de tener efectivamente las personas que han sido los tallistas, es un festival que hace talleres, a la gente de las festugnias, a todo el mundo, pues yo tengo una gran gratitud porque el festival son ellos, y pues ha sido de verdad una experiencia maravillosa, haber compartido con ellos este sueño, del cual hoy me separo con este separador. Gracias.